B.L.A.C.K.P.I.N.K. es el grupo de chicas más reproducido de Spotify en todo el mundo este año. El 1 de diciembre KST, Spotify anunció a través de Spotify Groupet de este año el grupo femenino más reproducido a nivel mundial este año, y fue B.L.A.C.K.P.I.N.K. El grupo sigue acumulando grandes logros incluso sin ningún lanzamiento musical en 2021. B.L.A.C.K.P.I.N.K. ha sido coronada como el grupo de chicas más escuchado de Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos. ¡Felicitaciones! B.L.A.C.K.P.I.N.K.